Hola amigos, hoy vamos a hacer unas costillas barbacoa en freidora de aire de manera muy sencilla, voy a hacer una salsa muy básica que se hace muy rápido da muy poco trabajo y el resultado no puede ser mejor así que nada, vamos ya mismo con la elaboración tenemos aquí 800 gramos de costilla, una tira vamos a echarle bien de sal y también pimienta negra molida extendemos bien y ahora vamos a meterla en papel albal, vamos a envolverla para que se cocine dentro con el vapor metemos doble capa de papel albal y vamos con ella a la freidora de aire, vamos a ponerla a máxima temperatura 200 grados durante 40 minutos mientras tanto vamos a ir haciendo la salsa 200 ml de tomate frito en una sartén un chorro de vinagre balsámico de Módena un chorro de salsa de soja un poco de ajo molido un chorro de whisky también y dos cucharas de azúcar, así de sencillo vamos a dejar que hierva dos o tres minutos que se reduzca y se evapore el alcohol, el whisky y ya tendremos la salsa en pasado 40 minutos las costillas en la freidora de aire vamos a desenvolverlas y ahora las metemos de nuevo en la cubeta por la parte de abajo vamos a gratinarlas un poco por aquí, echamos también el caldo el líquido que salió al desenvolverlos y lo metemos a la freidora de aire a máxima temperatura durante 5 minutos ya las tenemos por esta cara ya están cocinadas y doradas ahora les damos la vuelta y vamos a darles la salsa vamos a echarlos una buena capa y las metemos a la freidora de aire de nuevo 200 grados 5 minutos pasado ese tiempo las sacamos y les damos otra capa de salsa vamos a darles una buena capa lo suyo es gastar toda la salsa y ahora si las metemos a gratinar de nuevo 200 grados 10 minutos y ya tenemos listas nuestras costillas de cerdo barbacoa bueno amigos pues espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os pueda ser útil yo como siempre me quedo aquí probándolas muchísimas gracias por visualizar y hasta el próximo vídeo no 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 no